Vaya polémica que se traen Andrés García y Roberto Palazuelos, luego de que el primer actor retara al Diamante Negro a un duelo y agarrarse a balazos el 15 de septiembre. Después de estas declaraciones tan fuertes, Palazuelos está muy molesto porque dice que no puede entender cómo Andrés lo odia tanto, pues asegura que jamás ha amenazado al actor y no sabe quién le está metiendo tantas ideas en la cabeza a García, ya que lo único que él ha hecho es preocuparse por él, aunque no quiera verlo ni en pintura. Recordemos lo que dijo Andrés García. Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos, tú y yo como los hombres, culé, y deja de hablar de mí, hijo de puta, hazte tu propia publicidad, pendejo, tengo 100 películas, tú no tienes ninguna, cabrón, entonces, ¿qué carajo eres tú? Roberto señala que está muy desconcertado y afirma que se alejó de Andrés García porque él le decía que lo trataba como anciano, motivo por el cual se desató tremendo odio al grado de querer llegar a los balazos, y ante esto Palazuelos dice que no va a aceptar el reto pues no están en el viejo oeste, además de que tiene una imagen que cuidar, pues es padre de familia y abogado. Porque yo nunca lo he mandado a amenazar, ni nunca en mi vida con ningún familiar de él he hablado mal de él, ni con la prensa ni con nadie. Yo me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. Yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente, no sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tienen sin cuidado. Si el señor siente tanto odio por mí, pues ¿a qué me acerco yo con él? No estamos en el viejo oeste, por favor, ¿tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así? Después de las declaraciones, Palazuelos ya sumamente molesto aventó los micrófonos de la prensa, ya que no lo dejaban en paz después de haber emitido su postura. No sin antes dejar en claro que lo único que ha hecho es ayudar a las familias de Andrés porque tiene varias, pero este le ha pagado con puro insulto y retos a balazos. Vaya que el diamante negro ahora sí está bien enojado, qué miedo. Marisol Camacho saboreando el chisme. ¡Suscríbete al canal!